Para saber cómo es la soledad, atrás de mí, que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar, en dónde está el bien, en dónde la maldad. La soledad es un ámbito que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, que tus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca va a morir, y nunca va a morir al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual. La soledad se irá cuando tú estés con él, aunque tus sueños quieran desaparecer, oirás que el mundo irá callando alrededor, y en un momento estarás solo con la flor, vivirá la flor. Para saber cómo es la soledad, atrás de mí, que un amigo no está, para saber cómo es la soledad, atrás de mí, que un amigo no está. La soledad, atrás de mí, que un amigo no está, y 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 que un amigo no está,